Miguel, muchas gracias. Bueno, hoy fue presentado el señor David Flores. Ha sido presentado hoy el señor David Flores como nuevo integrante de este equipo. ¿Cómo se llama este equipo, señor Toledo? Es que es bien raro, pana. No lo tengo en mente ahorita que es bien raro. No, Rudy, ¿cómo lo va a tener? No, no, no. Usted puede hablar griego, mi amigo. Vamos a aprender, vamos a aprender. No, 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 no. Lo tengo fuera de mente ahorita el nombre de este equipo. Lo que sí es que es muy bueno para David. Firmó por dos años, Samael. Así que ojalá que mantenga ese nivel que ha mostrado en Liga Nacional con la selección. Porque este jugador llega a referencia. La referencia a este jugador es el partido que jugaron contra Grecia. Así más, si te recordás cuando jugó a la gira por Europa. Gravese este nombre. Panetolicos. Acuérdese. Panetolicos. Se lo dijo hasta despacio para que lo pueda, lo pueda, lo pueda, lo pueda deletrear, lo pueda grabar. Así se llama este equipo. Se llama. Panetolicos. Correcto. Panetolicos. Acuérdese bien. Ese es el nombre de este equipo. Hoy fue presentado David Flores, uno de los mejores jugadores, mejores contenciones. Contenciones. De contenciones que hay en el país. Me alegra mucho, de verdad, porque David Flores tiene futuro. Y el fútbol de Grecia no es que sea un élite, va. Pero sí es un fútbol que es competitivo y va a tener a Alfredo Mejías de rival va a tenerlo ahí, ¿no? De rival. Ahí está hoy. Hoy fue presentado y firmó su contrato. Creo que el fin de semana va a tener su primer partido amistoso. Bueno, y algo que recalcar también y que esto le quede de ejemplo, de perseverancia, de trabajo, de entrega en la cancha, independientemente de donde jugues, porque la selección te da este plus a vos. Este jugador no llega por recomendaciones. Este jugador llega porque el técnico lo miró en el partido de Honduras-Grecia. Y de ahí le gustó, le encantó el despliegue físico que tiene, cómo marca zonas, diferentes zonas del campo. Entonces, todo eso lo hizo que llegara a este equipo. Entonces, ahí es un mensaje para los seleccionados, que siempre que se ponen la camisa de la selección, den el máximo. Siempre hay visores, siempre hay gente que está pendiente de diferentes selecciones. Así que este es un mensaje clarito para diferentes jugadores que aspiran a salir al extranjero. ¿Cómo se llama este equipo? Panathinaico. No, hombre, se llama Panetolicos. Es que este es similar al Panathinaico también. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero así se llama Panetolicos para que lo... Vamos a ir familiarizándolo. Lo vamos a grabar ahí. Recordémonos de Pane y Licos. Pane Licos. Panecolito. Panetolicos. Bueno, ahí está. O sea, qué bien por David Flores, hombre. Qué bueno por él. Y ahora que la aproveche porque recordemos que David ya estuvo en el extranjero. Ya tuvo su primera experiencia a nivel internacional en Canadá. Estuvo en Canadá también y no dio... No, no, no. No le fue bien a lo... No es que no le fue bien. O sea, sí tuvo su buena participación y todo. Pero sí, no llenó esa expectativa que se esperaba en ese momento. Estaba más joven. Pero ahorita ya va con un poco más de madurez. Tanto a nivel internacional, con Olimpia, con la selección. Y esperamos pues que, como te digo, no pierda ese dinamismo que él presenta en cada partido. Correrlas todas a morir al 100, como se dice. Exactamente. Pero bueno, ojalá le vaya bien. Le vaya bien, que es lo importante, ¿no? Bueno, David Flores, que hoy, repito, ha firmado su contrato que lo liga por dos años. Y ojalá, a mí me parece que le va a ir bien, Rudy, a este jugador. Tiene las condiciones, tiene todo lo necesario para triunfar en Europa. Y quizá poder dar un salto después a un equipo de mucho más nombre, otra liga de repente también. ¿Estás ahí? Y le va a ir bien, le va a ir bien. Estoy seguro que le va a ir bien al señor David Flores. Bueno, volvamos al tema de la Liga Nacional, señor Rudy Toledo. Aquí está la jornada número uno. La gente que nos ha estado preguntando. El Real España enfrentará victoria el sábado a las 7 de la noche y a las 7.15. Vida lo hará ante los lobos de la UPN. Hoy tenemos miércoles. El viernes vamos a tener una previa. Y vamos a comenzar. Le voy a dar esa tarea al señor Rudy Toledo para que lleve el recuento de la tabla de los pronósticos. Porque recuerde que quien gane, se va a ganar un buen bono de almacenes del Titán, hombre. Para que se pueda ir ahí a comprar con la familia. Bueno. Así que íbamos a incorporar a un aficionado. Que ese aficionado, si deja de participar en una quiniela, lo dejamos cheque. Lo eliminamos y metemos a otro. ¿Queda descendido? ¿Queda descendido? Correcto. Automáticamente queda descendido. Lo dejamos. Ahí vamos a ver a quién elegimos para que pueda entrar. Vamos a analizar los partidos detenidamente. Vos miras un inicio de torneo totalmente diferente en vista de que ya el público va a estar presente en los estadios. Esto debería ser, Samael, de motivación para los jugadores. Sí, sí, de acuerdo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Y vamos a analizar con Alfredo, con Miguel el viernes, la jornada completa. Los análisis de lo que se ha visto. Para que después no digan que hay desventaja. Y vamos a analizarlo después. Real Sociedad enfrentando a la Olimpia. Por cierto, ya voy a darles una noticia de parte a la gente de Olimpia. Motagua, Platense y Honduras, Progreso, Maratón. Esos son los partidos que se van a jugar. Hablando de la Olimpia, hay que recordar que este señor, Pedro Troleo, no va a poder dirigir cuatro partidos. Hay cuatro partidos que no va a poder dirigir. Saludos, amigo. Feliz tarde, David Escalante. Saludos, David. No va a poder dirigir Pedro Troleo. Acordate que fue suspendido por cuatro partidos desde el torneo anterior, Toledo. Correcto, sí. Sí, fue expulsado. Y tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo ahorita, desde la primera fecha. Sí, en el partido del Clásico, creo que es la cuarta jornada, tampoco va a estar él. Tampoco va a estar. No va a estar el señor Pedro Troleo en ese partido. Mira, hablando de Pedro Troleo y Diego Vázquez, ayer pusimos las declaraciones de Diego Vázquez, echándole la culpa a Pedro Troleo. Pedro Troleo diciendo que no le importa. Parecen... Parecen... Dimes y diretes. Esos dimes y diretes. Entran en juego sucio los dos. Los dos son hipócritas. Ahora, te voy a decir algo y que yo escuché y lo voy a decir así. Escuché en Javier Portillo unas declaraciones diciendo que el fotógrafo, creo que fue, que por eso es que Diego se metió y varía gente ahí, porque Troleo como que lo quería golpear, que les fue a gritar el gol. Oíme, si en la final David Flores, Benson, todos estos jugadores no le fueron a gritar goles a Motagua la cara. Y eso, ¿y qué? O sea, no puedes venir a excusarte con eso si el Olimpia lo ha hecho también, hombre, que es en serio. O sea, si no van a dar declaraciones, que más bien ayuden a controlar este tipo de situaciones, mejor que no las den. O sea, aquí no podemos rescatar ni a Olimpia, porque es muy malo lo que ha hecho. Le ha ido a gritar goles a la banca del Motagua. Igual Motagua tampoco puede entrar en ese juego sucio también. Mira esa foto. ¿Cómo le pondría título a usted esa foto? Esa foto yo le podría poner amores rencorosos. No, yo le pondría hipocresía al rojo vivo, hipocresía. Esa es una foto hipócrita. Entre el odio y el amor. Sí, también, también. Pero hay quien tiene el amor y quien tiene el odio. Imagínate que venían en el mismo vuelo, Diego Vázquez venía en el mismo vuelo con la gente de Olimpia. ¿Cómo te sentirías vos teniendo un problema de esa magnitud y venir acompañado con tu rival, con el que tuviste problemas? Sí, sí, no, la verdad que es una pena, es una pena, es una pena. Pero bueno, ojalá que puedan cumplir lo que han prometido, hombre. Ojalá que puedan cumplir lo que han prometido. Pero mira, aquí quien se tiene que amarrar los pantalones, hay que ser claros, son las juntas directivas, tanto de Olimpia como de Motagua. Aquí estos señores vuelven a armar un bochorno de estos, o que los castiguen o que tomen una medida, la misma comisión de disciplina, ponerles un castigo ejemplar. Es como a los jugadores, vos venís como directivo de ambas instituciones y le decís al Patón Mejía, aún es por aclarar, decir algo así. Patón, si vos volvés a cometer un acto de indisciplina de esa magnitud, te vamos a tocar el 50% de tu totalidad, de tu salario. Se lo apuesto a que los jugadores no vuelven a decir, pero ni Pío. Dice Manuel que fariseo sería. Fariseo, sí, Manuel. Sí, también. Es una pena, es una pena.